Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Iluna TV por Luna TV, Canal 53. Un programa lleno de contenidos que usted en casita no se puede perder porque traemos toda una investigación acerca de sus artistas, lo que pasa a través de las redes sociales. Mucho contenido importante y sobre todo son ustedes los que lo eligen porque a través de los comentarios nosotras nos damos cuenta cuáles son los de importancia. Pero yo quiero saber si mi compañera está lista, está dispuesta, está preparada para todo lo que tenemos el día de hoy. Claro que sí, como siempre lista y feliz de poder compartir con todas las personas que están ahí en sintonía con nosotros que quiere saber en qué andan sus artistas favoritos, los nacionales e internacionales. Esos chismesitos, los comentarios en las redes sociales, sus opiniones y las nuestras que somos básicamente la voz del público y aquí decimos lo que se muestra a través de las redes sociales, nuestros comentarios. Hay de todo como siempre y hoy está como dice el alfa, ardiente, caliente. Así es, nos vamos a enterar de un modus operandi, como dicen muchos por ahí, como que ya se está viendo algunos resultados de algo que ya se conocía porque pretende cada vez que tiene una pareja hacer este tipo de regalos, de detalles. Usted se va a enterar de qué hablamos. También de una comunicadora, actriz, ella es todóloga, dominicana, que explica por qué no se hace ningún tipo de modificación, porque así ella se siente sexy, se siente hermosa. Tiene mucha seguridad y es lo que ha notado, se ha notado bastante a través de las redes sociales, también en todas las oportunidades que ha tenido a lo largo de su gran trayectoria. Una de las mujeres más admiradas de la República Dominicana, seguidas y sobre todo que la toman como un ejemplo a seguir de lo que es la naturalidad. Por supuesto, también vamos a hablar el día de hoy sobre una quinta temporada de una de las series más vistas de Netflix y cuándo se va a estrenar. Está bastante cerquita, a la vuelta de la esquina, y usted va a estar pendientes porque se va a enterar más adelante de qué serie hablamos. Así es, bueno, tú sabes que siempre tenemos que hablar de dinero porque de cierta manera forma parte de la vida de todos. Y hablaremos de las giras más lucrativas y dentro de ellas están los artistas latinos, como siempre, brillando. Usted se va a enterar cuáles son los que la están dando y quienes han recibido bastante beneficio económico por estas giras. También seguiremos hablando del COVID-19, las figuras internacionales que han dado positivo y que gracias a Dios han informado que se sienten mucho mejor de salud. Uno de los nuestros también está dando tema de conversación y también tema para el disfrute de todos los fanáticos. Estaremos hablando de uno de los nuestros, uno de los favoritos en República Dominicana. Usted se va a enterar a continuación de quién estamos hablando. Y por supuesto, tú sabes que la República Dominicana siempre se ha caracterizado por la gente maravillosa, nuestra cultura, el ritmo, el sabor, el sazón, en todo el sentido de la palabra. Y hay actores que siempre lo dan a demostrar cuando vienen a nuestro país y expresan cómo se sintieron cuando visitaron nuestra querida isla. Así que usted quédese ahí sentadito, que se va a enterar más adelante quiénes estaban hablando de las maravillas de R. Así es, qué rico poder ver, poder escuchar esas buenas opiniones de nuestro país que es nuestro máximo orgullo. Por supuesto, cada vez que tienen la oportunidad de estos visitantes que vienen a la República Dominicana, disfrutan tanto de nuestras playas paradisiacas, nuestras imágenes preciosas como portales, ¿verdad?, de una revista. Y cuando dan esa opinión tan positiva, nos llena de mucha felicidad. Pero para usted enterarse de esto y mucho más, vamos a una pausa comercial porque enseguida volvemos con todo el contenido aquí en Ailuna.